¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Les habla Rubencho, a nombre de Producciones Héctor J. Vargas Chichilla, para recomendarles la mejor elección este 29 de octubre. Álvaro Acevedo para el Consejo de Bogotá, el concejal de la gente y el deporte. Con el voto para Álvaro Acevedo, reactivaremos la tradicional clásica, Circuito Barrio 20 de Julio. Con Álvaro Acevedo, L6, ese es el deporte va a la fija.